Nuevamente para este año 2023 se estará ejecutando el convenio entre EPM y la Administración Municipal para el fortalecimiento de los procesos de deporte y cultura que va dirigido especialmente a niños, niñas y jóvenes escolarizados de las sedes rurales de la institución educativa. Por tal motivo, durante la presente semana se tuvo una reunión con el personal que hace parte de este proyecto y los subsecretarios de deporte y cultura para coordinar horarios, temas y actividades a desarrollar. Bueno, el día de hoy damos inicio ya a dialogar y sentarnos a trabajar con el equipo de trabajo que hace parte de este proyecto un proyecto gestionado por nuestro señor alcalde Juan Pérez Flores desde el año 2020 y que da inicio desde finales del año 2020 y coge todo el 2021-2022 y que finalizaría este 2023. Es un proyecto donde EPM brinda unos recursos al municipio para poder contratar a unos gestores pedagógicos como son 3D Cultura, 3D Deportes y un coordinador que es el que recopila toda la información para suministrar a EPM y a la misma vez seguir de hacer todo el seguimiento del proceso en el área rural porque es un proyecto enfocado al área rural donde las jornadas de estudio que tienen estos niños y niñas en nuestra área rural los profes de deportes harían, hacen todo el trabajo de educación física y ya con cultura tenemos danza, música y artes plásticas donde ellos también ya intervienen en ciertas horas para poder que estos niños de nuestras verejas puedan alcanzar y desarrollar muchas cosas como son las habilidades motrices básicas, psicomotricidad y muchas de las cosas que se ven con estos profesionales. Como lo mencionaba hoy ya nos reunimos para empezar a planear, también estaban los subsecretarios Cultura y Deportes donde ya se les cuenta a los muchachos todo el proceso para que iniciemos y a la misma vez dar inicio a partir del lunes 6 de febrero otra vez ya con estos profesionales en cada una de las verejas porque ellos van a cada una de las veredas y eso es algo que nosotros nos sentimos muy contentos porque se logra poder llegar allá a estos lugares donde solamente a veces tienen un profesor o muchas veces no da para que tengan todos estos privilegios que es el deporte y la cultura. Bueno, en el proyecto tiene unos componentes que son las habilidades para la vida, ¿cierto? Las habilidades para la vida son 10 temas o ítems que se trabajan cada 3 meses entonces están divididos 2 temas por cada 3 meses nosotros ya los venimos trabajando desde el año pasado ya para estos dos trimestres que nos faltan 4 temas esos son los que vamos a desarrollar entonces hoy se dialogaba en la reunión que tuviéramos presente los dos temas para desarrollar a partir del mes de febrero y iría hasta el mes de abril entonces ahí que se enfoca, planeadores con base a esos dos temas también se enfocan las evidencias fotográficas para que se vea el desarrollo de las actividades de la planeación y a la misma vez se hacen un tipo de evaluación la cual nosotros recopilamos al finalizar de los 3 meses donde miramos cuál fue todo ese proceso si se logró o no se logró y es algo que yo recopilo para poder llevarlo a EPM y entregar del proyecto en cuánto impacto nos está beneficiando y cuál ha sido pues como toda la metodología que se hace durante todo este proyecto también se organizan horarios eso es algo que ya entramos a organizar con los profes para que ya ellos se sienten a socializarlo con los maestros de cada escuela y así mismo ya tener definido un horario donde ya tanto uno como coordinador así se acompañe y ellos también para los profes y los estudiantes tengan claro en qué momento es que asisten y cuáles son los días tendrían entonces educación física tendrían música, tendrían danzas o tendrían artes plásticas entonces es un cronograma que se tiene de trabajo normalmente en cualquier proceso deportivo y cultural que se van a enseñar y